Aquí en Marroco se ha detectado ya el primer caso de cepa británica de COVID. Se trata de un marroquí que vive en Irlanda y que ha llegado hace unos días al puerto de Tánger en un barco que había salido desde Marsella. Según el gobierno marroquí, este ciudadano no presentaba síntomas y ya ha sido aislado y está en cuarentena. Para evitar más contagios de esta cepa británica, las autoridades marroquíes han vuelto a suspender el vuelo con siete países, entre ellos Reino Unido, Brasil, Nueva Zelanda y Australia. Además, ha prolongado dos semanas más el toque de queda desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Restaurantes y comercios deben cerrar a las ocho de la tarde. No están permitidas las reuniones y las fiestas públicas o privadas. De hecho, en las últimas semanas la policía ha detenido y multado al director de un importante hotel de Marrakech por permitir una fiesta en Nochevieja y a una cantante por celebrar su boda con un gran número de invitados. Y sobre la campaña de vacunación, de momento no ha comenzado. Y eso a pesar de que algunos medios oficialistas e incluso autoridades sanitarias habían anunciado que las primeras vacunas llegarían antes de Navidad. Pero de momento, como digo, ni rastro de vacunas. Y el jefe de gobierno, el Otmani, ha tenido que explicar en el Parlamento que la culpa de que no lleguen es de los proveedores. Ha asegurado que Marruecos está preparado y con los fondos suficientes para comprar más de 80 millones de dosis, tanto a la empresa china de Sinopharm como a la británica AstraZeneca. El número de contaminados desde que comenzó la pandemia es de casi 500.000 personas y hay cerca de 8.000 fallecidos. En Marruecos, la curva de contagios sigue creciendo, pero lentamente.